¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, espero que se encuentren súper bien. Yo aquí estoy mandando ahora el link a los grupos. Bueno, ahora sí los mando al Telegram y estoy... ¿Dónde está el Telegram? Ya. Súper. Bueno, hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Espero que se me esté viendo, escuchando, todo. Hoy les debo mandar el link a los ayudantes. Se me había olvidado. No estoy acostumbrado a esto. Bueno, esta es nuestra primera ayudantía del primer semestre. Así que estoy igual nervioso. Estoy de vacaciones ahora, sí, yo no estoy tan cansado. Estoy como, no sé, estoy bien. Estuve haciendo la guía. Esta guía fue sacada hace poquito. El profe la sacó de un libro, así que no estaba como en mi perfil, nada. La mandé por los grupos de WhatsApp y por el Telegram. Si no la encuentran, si no la tienen, pueden ir a la descripción, igual que en todas las ayudantías, y ahí encontrarán la guía. Además, como soy tan bacán, ya, no, pero me esforcé en hacer la pauta, en hacer la pauta de la ayudantía. Así que también, si van a la descripción, está la pauta de la guía completita. Así que lo más probable es que no alcancemos a resolver toda la guía, pero sí podrán revisar la pauta. Solamente le faltan tres ejercicios, el seis, el ocho y el cuarenta y siete. Oye, ahí llegó el Seba, no sé. Seba, ¿me escucha? Sí, sí, ¿me escucha? ¿Me escuchas tú? Sí, bacán. ¿Me estoy ocupando esto? Sí, no, yo siempre lo ocupo, nunca había metido con más gente a la ayudantía. Esto es algo completamente nuevo para mí. Ah, ya, bacán. Buenísimo. Ya, genial. Oye, igual hay hartas personas, voy a ver si lo puedo compartir en mi historia, porque hoy he estado tan desaparecido en el Instagram. Pero, nada. Bueno, la idea, primero me gustaría consultar quiénes hicieron la guía, si mucha gente hizo la guía, si no la hicieron, para ver si vamos dando tiempo para que resuelvan los ejercicios, y después lo resuelvo o empiezo a resolverlos inmediatamente. Lo voy a crear como, o al Seba no lo tengo de moderador, lo voy a añadir de moderador. Ah, sorry Seba. Daré mi vida para la patria. Ups. Y ahí deberías estar de... Ah, aquí preguntan por el Telegram. El Telegram también está en la descripción, porque yo soy de verdad muy seco, entonces dejo todo como a mano. Y incluso en la descripción está mi Instagram, la guía actual, la pauta, el Telegram y mi página web donde pueden encontrar más material similar a este. Hoy se está viniendo igual a esta gente. Hola, Keila. De verdad, nunca he visto gente a la ayudantía. Qué nervioso. Es más distinto. Antes de llorar. Es distinto como meter a gente. Me siento como acompañado. Sí, igual cuando hacer la ayudantía solo es como se siente como más raro. Sí, es literalmente estarle hablando al computador. Literalmente. Ya, veo que harta gente no la ha hecho, así que vamos a darles un poquito de tiempo. Bueno, Filo, perdí donde tenía las alternativas, porque ahí había marcado las preguntas que estaban como buenas, pero en realidad la guía igual estaba sencilla si sabía en la materia. Yo no me sé los nombres, igual que el profe, como de las propiedades de los ángulos, pero me sé los sobrenombres que le puso el profe, así que creo que eso sirve. Ya, vamos a comenzar. Les voy a dar dos minutos por ejercicio, porque en la prueba son dos minutos por ejercicio. Así que para que nos vayamos preparando, vamos a partir con, ya con este. El nueve que se ve como buena onda. Hoy, ojo, se me había ido a avisarles. Hoy tengo muchos mensajes. Hay varios ejercicios, tal como ahí dicen en el chat, que salen con minutos y segundos. Por ejemplo, el quince. Este ejercicio no entra en la prueba, ya, no entra. Incluso en la misma pauta puse como, no entra. Ya, así que, si no saben resolver este ejercicio, como cuando aparece la comita, no lo hagan, sáltenselo, no hay problema. Y, bueno, a mí igual me dio la lata resolverlo, así que. Literalmente puse en la guía como, no entra, o algunas veces lo hacía, pero lo dejaba todo en grados. Oye, hay harta gente que le ayudan, tía. Hola. Me escuchan. A la Pauli, el Nacho. Sí, estoy escuchando. Bueno. Yo por ahí estaba como un Meet, así, un Google Meet. Sí, es que para transmitir esto es mil veces más fácil. No sé, como que se me hace más familiar. ¿No te cobran ni nada? No, no, como que transmite la misma aplicación. Es que estar con el OBS me da mucha lata. Es como mucho para mí. Sí, da mucha lata, además tenés que andar configurando todo, o sea, las escenas, todo. Agotador. Lo peor es que, voy a afirmar a mi universidad, pero al principio del año tenía Zoom Premium gratis, y lo ocupaba demasiado, y ahora me lo quitaron. Ya no tengo Zoom Premium gratis. Entonces, tampoco puedo hacer las ayudantías como en otro medio. Y Meet no me gusta. Ups. Ya, vamos a comenzar. Vamos a resolver la 9, que era la que quería hacer. Así que, ahí tienen dos minutos, tal como en la prueba, para resolver la pregunta. Pueden ir dejando en el chat la alternativa correcta. Y, bueno, ahí después resuelvo la pregunta. Así que eso, ahí se ve el tiempo. Voy a comenzar. Y ahora voy a seguir subiendo la historia por mientras. ¿Te quita el preu, por favor, para resubirla? Sí. O creo que no subí historias a mi Instagram, como se... 15 días, yo creo. Ups. Tengo que etiquetar a prueba. Oh, la historia fea. Ya, pero la subí a la radio. Todavía están en clases de historia. Se me había olvidado. Perdón, chiquillos. Ya, pero para los que estaban en clases de historia, todavía no terminan, tranquilidad está la pauta. ¿Ya? Hoy se me había olvidado, o sea, completamente. ¿Qué pago? Oh, el tiempo. También lo había olvidado. Ya, han pasado un minuto y medio. Todavía no veo ninguna respuesta en el chat. Este ejercicio igual está difícil. Sí. Ya. Están llegando las primeras respuestas. Me carga que YouTube como que no me deja poner como en la encuesta A, B, C, D, E. Ya. Pasaron los dos minutos, voy a resolver esta pregunta y luego voy a rellenar para que la gente que se está incorporando de historia pueda como actualizarse. Ya, muy bien. Lo primero que nos dicen es que tenemos dos líneas que son paralelas. Ya. Esto es súper importante porque una vez que nos dicen esto, podemos empezar como a pensar ya en ángulos entre paralelas. Ya. Y en todas las propiedades que el profe vio antes de ayer. Si no te dicen esto, no se puede aplicar ninguna propiedad. La típica trampa del Demre es que te ponen como una figurita, en realidad una imagen y no te dicen que las líneas son paralelas. Entonces la gente tiende como a asumir que son paralelas y empieza a aplicar las propiedades y eso está mal. Ya. Así que deben tener, por favor, cuidado. Y bueno, aquí yo lo primero que pensé, se puede hacer de distintas maneras el ejercicio como para aclararlo igual, es ver que tenemos un ángulo que sería este, que se podría aplicar un ángulo opuesto a este ángulo. Ya. Ya que cuando tenemos un ángulo que es opuesto a otro, podemos asegurar que es el mismo. Ya. Entonces, oh, estoy quedando sin batería. Entonces, podríamos decir que este ángulo mide 4x más 15. Luego, por principio de la escalerita, no me acuerdo del nombre, así que no me lo pregunten, pero escalerita lo diré durante toda la ayudantía. Podemos decir que este ángulo es igual a este ángulo. Ya. Porque como tenemos rectas paralelas y líneas que cruzan estas paralelas, se cumple el principio de la escalerita. Entonces, podríamos decir que aquí tenemos también el ángulo 4x más 15. Y aquí viene algo importante. Cada vez que tenemos dos ángulos, dos o más ángulos en realidad, que son adyacentes a una recta, podemos decir que la suma de estos ángulos es 180. Ya, o sea, el ángulo 5x más 21 y el ángulo 4x más 15 suman 180. Ya. Más 21 más 4x más 15 es igual a 180. Y ahora trabajamos la ecuación despejando la x. Entonces, sumamos todos los términos iguales, es decir, todos los que tienen x, que sería 5x más 4x, 9x. Y los números, sería 21 más 15, 36. Ese es igual a 180. Ya. Ahora, pasamos todos los números a un lado de la ecuación, todas las incógnitas al otro, quedándonos que 9x es igual a 180 menos 36. Aquí lo voy a hacer en la esquinita porque no tengo anotado el resultado. 4, 4, 4. Y eso nos da que 9x es igual a 144. Como nos interesa saber el valor de x, dividimos por 9 a ambos lados de la ecuación, para eliminar este 9 que nos está molestando el incógnito. Quedándonos 144 dividido en 9, que ahora lo hago rapidito, 1, 5, 4, que nos da como resultado 16. Es decir, x es igual a 16. Sin embargo, en la pregunta, nos preguntan por el ángulo alfa. Y tenemos la medida de x. Y, de manera intuitiva, siempre que cuando tenemos una incógnita, que como despejamos, pero nos preguntan otra, lo mejor es reemplazar todas las variables que todas las x, en este caso, en la imagen. Entonces, por ejemplo, 4x más 15 es igual a 79. Entonces, todo esto mide 79, 79 grados. Y el 5x más 21 nos da 80, 101. Aquí hay dos caminos. Hay uno largo y otro corto. Podemos decir, por ejemplo, que aquí tenemos una línea, que tenemos dos ángulos que son adyacentes, y sabemos que estos suman 180. Entonces, 101 más alfa es igual a 180. O podemos aplicar la propiedad del del ángulo opuesto por el vértice. Como el ángulo está opuesto por un vértice, podemos decir que el ángulo que es opuesto es igual al ángulo que como que le estamos oponiendo, por decirlo. Entonces, ahí podríamos afirmar por esta propiedad que alfa es igual a 79. siendo la alternativa E la correcta. ¿Ya? Como dije, estas preguntas siempre se pueden hacer de varias maneras. Ya, no hay como una manera como única de hacerlo. Así que si llegaron a la respuesta aplicando otras propiedades está completamente ¿Ya? Eso me gusta demasiado estos ejercicios. No sé si si se podía hacer con la zeta del zorro al revés. Cierto, no se me había ocurrido y ni siquiera había que hacer algún cálculo. Podría decir que zeta del zorro al revés que alfa es igual a 79. ¿Ven? Había otras formas de hacerlo, no se me había ocurrido la verdad. ni lo había pensado. Bueno, ¿quedó claro? Espero que haya quedado claro. Tenemos mucha gente en la ayudantía. Qué nervios. Ya voy a ver si la profe Liz ya terminó. Hoy de verdad ni me acordé de la clase de la profe Liz en verdad. Como que se me había olvidado que había clases de historia también. Sí, terminó. Ah, ya. Bacán. Ya. Más encima siempre nos comenta que cuando comienzan la clase de matemática como que le empiezan a decir inmediatamente como profe ya comenzó matemática termine, termine, apúrese. Igual me da lata que pase eso. Ya. Aquí preguntan por qué 79. porque primero despejamos la X ya. Luego que despejamos la X que nos dio 79 reemplazamos en la imagen la variable como 79 y luego por distintas propiedades. Podía ser esta Z del zorro podía ser por escalerita y luego opuesto por el vértice. ¿Por qué más podría ser? Bueno, por ángulos adyacentes de distintas formas como de demostrar que X es igual a que X que alfa es igual a 79. Ya. Dani, yo tengo una duda. ¿Cómo se sabe que se puede trazar paralelas en alguna figura? ¿O siempre se dicen los enunciados? Ya, mira, hay dos formas. Que el mismo enunciado te lo diga, te diga como estas líneas son paralelas. Y eso es genial porque solo llegas y aplicas propiedades. Hay otros ejercicios que son como más difíciles. No creo que el de hambre los pregunten. Pero es como demuestre que estas líneas son paralelas. Y ahí tienes que aplicar las propiedades. Si se cumplen las propiedades puedes afirmar que son paralelas. Pero para aplicar sí o sí estas propiedades te lo van a decir o te van a preguntar si son paralelas. La única como propiedad que no ocupa paralelas es el ángulo opuesto por el vértice. pero siempre lo meten como dentro de otro ejercicio. ¿Alternos? No me acuerdo la definición de alternos. No sé si me pueden ayudar aquí los ayudantes. Alternos se acepta el zorro. Alternos es la z del zorro. Sí. Está el reinterno y el reinterno. Ya, entonces sí. Literalmente nunca he aprendido esos nombres. Y no creo que el no creo que el Demre haga como una pregunta de esto en verdad. Yo creo. ¿Ustedes qué opinan? No creo preguntas y tal cual como al ser. No. Yo creo que ni hago una pregunta así como esta, yo creo. Como que te lo podrían meter en semejanza, pero yo creo que gasten una pregunta como en esta. Sí, el rato no he visto preguntas y ahorita no se ha escuchado. No, nunca. Incluso creo que como en el prebu, como en, bueno, cuando hice prebu el año pasado, ni me lo enseñaron. Yo creo, de verdad, ni me lo enseñaron. Ya, vamos a hacer la 13, aquí la dejé proyectada y tienen dos minutos igual que siempre. Así que ahí partieron los dos minutos. Y por mientras le voy a responder al Yerko y igual los ayudantes que cachan más me podrían ayudar. Están preguntando por dónde son las nivelaciones. Las nivelaciones son por Discord, pero para participar había que hacer la dinámica. Hay que mandársela a uno de los ayudantes y se le asignaban los roles. Ya, súper. Entonces había que hacer la dinámica y son por Discord. Yo la verdad no me manejo mucho en el tema, he estado súper desconectado, pero sé que voy a hacer una. Voy a estar ayudando en la M2. ¿El sábado? Sí, el sábado. A las cuatro y media, si no me equivoco, o a las cuatro. Cuatro y media creo que era. Sí, hoy que perdido. ¿Y el viernes está la nivelación a las siete y media? No, a las cuatro creo que era. Cuatro y media. Pero están agotados los cubos para la de M1, solamente pueden acceder a la de M2 y lenguaje, si no pueden ver la grabación. Sí, la gracia de esto es como fomentar el uso del Discord para que se metan y vean las maratones, porque también van a quedar grabadas en un drive, ¿o no? ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, dale Nacho. Sí, claro, sí, perdón, para el que quería ver las grabaciones de las nivelaciones, se les manda el link del drive donde están todas las grabaciones de las nivelaciones. ¿Ven que esa es la dinámica? Exactamente. Sí, la dinámica es importante. Ya, súper, pasaron los dos minutos, luego en la siguiente como pausa, mientras ustedes hacen el ejercicio, vamos a seguir respondiendo más preguntas, y aquí llegan muchas as, pero hay una respuesta que me llama mucho la atención y que siento que es importante aclararla, aquí preguntan si la a y la b son lo mismo, y no, no son lo mismo, si se dan cuenta acá hay un paréntesis, y recordemos que cuando tenemos un paréntesis y un menos adelante, este menos está multiplicando a cada término del paréntesis, en cambio, en la b que no hay ningún paréntesis, el menos sólo está multiplicando el a, entonces, si el a lo extendemos, como que lo multiplicamos el menos por cada término del paréntesis, nos quedaría que 180 menos a menos b, y claramente eso es distinto a 180 menos a más b, ¿ven? difiere en un signo, entonces, no son lo mismo, ¿ya? Ahora explicado esa como ese momento como de duda, que igual era importante aclararlo, vamos a hacer la pregunta, tenemos tres ángulos y nos preguntan cuánto vale x, y tenemos que los tres ángulos son adyacentes a una recta, esto quiere decir que si sumamos estos tres ángulos, ay, me sale horrible este semicírculo, bueno, si sumamos los tres ángulos, nos deben dar, nos debe dar en total 180, entonces, a más x más b es igual a 180, y como nos preguntan el valor de x y no tenemos ninguna variable más, solamente despejamos la x en esta ecuación, ¿ya? ¿cómo despejamos la x? bueno, dejando la x sola a un lado de la ecuación y todos los números al otro, entonces restábamos por a ambos lados de la ecuación y restábamos por b ambos lados de la ecuación, quedándonos que 180 menos a menos b es igual a x sin embargo esta alternativa no aparece o sea esta este polinomio no aparece en las alternativas entonces tenemos que seguir trabajando esta expresión ¿cómo? bueno vemos que hay dos términos que tienen un mismo signo entonces podemos factorizar por este signo que es factorizar como para recordar entiendo que las neuronas están como volviendo de vacaciones factorizar es extraer este término en común a dos términos que están separados por una suma o una resta ya entonces el menos se le saca al menos a y al menos b quedándonos solo los términos sin este menos y ahí obtenemos la respuesta final que sería la a y ahora voy a leer todas sus preguntas ya la b y la e no son la misma alternativa no ah sí sí es la misma alternativa pero una está factorizada y otra no generalmente cuando pasa esto en las pruebas que tenemos una misma alternativa escrita de distintas formas siempre se pone como la más desarrollada como la más reducida ya por ejemplo las típicas preguntas como de raíces que nos ponen dos alternativas una con racionalización y otra sin sin racionalización ya como por como por consenso matemático siempre la alternativa más correcta porque las dos están buenas pero hay una que está mejor es la que está más reducida es decir racionalizada ya lo mismo pasa acá igual al dembre nunca le gusta igual el dembre siempre busca meterse en problemas pero cada vez que puede no meterse en problemas supongo que lo deriva entonces siempre pone alternativas que no son lo mismo ya vamos con la siguiente chan 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 ya vamos con la 17 porque es como una pregunta dembre o sea no sé si dembre pero con harta comprensión lectora entonces hay que tener ojito ya vamos con los dos minutos y aquí igual la Carla estaba preguntando si había que anotarse para la nivelación M1 había que hacer la dinámica para la nivelación o no sí hay que hacer la dinámica para la nivelación pero ya no quedan sí solamente para la DM1 y lenguaje o sea M2 ya o sea pueden hacer la dinámica y verme a mí eso eso y aquí están preguntando qué es suplemento y complemento aprovechando que no puedo estar dos minutos callado lo voy a explicar ya yo tengo un tip para eso por si te puedo interrumpir dale dale se va que bueno esto se nos ocurrió con la catequina ayudante que con complemento y suplemento nos acordamos de C90 de esa canción de la moto entonces C90 sería C de complemento y 90 del ángulo de 90 grados y el otro sería el restante porque sería el suplemento y sería el de 180 ¿cómo era la canción? la de la canción de la C90 la de la C90 C90 me voy en el pario de la C90 era como una motoneta te lo juro que no la cancho como que no se me viene a la cabeza ¿cuál es? estaría para la casa esa pero yo me la prendí así súper vigio con esa y la otra no C90 literalmente C y el número 90 que es una motona de C y la otra que es que el suplemento es como de súper como más grande y eso lo pueden orientar a 180 el profe Pancho dejó un tiktok muy educado ya voy a fijar el tiktok pero es propaganda le haríamos cobrar al profe por hacer propaganda a su tiktok otra gente paga para que le hagan promo ya no hay que cobrar la educada yo tampoco he hecho una canción yo me lo aprendí porque tengo una ayuda de pared que dice complementario 90 suplementario 180 la di como un año y medio entonces como que me lo aprendí como por inercia yo la mayoría de las cosas me las aprendo por orden alfabético y es como C va antes que la S y el no es menor que el 180 yo igual me lo aprendí así es mucho más fácil como no complicarse la vida con canciones ¿esto se va? sí igual me lo aprendí así cada uno tiene su método creo que voy a fijar mejor el el discord yo creo en vez de fijar el tiktok del profe y ya ahí cambió lo que fijé ya pasaron más de dos minutos así que ni siquiera expliqué que era el suplemento el complemento igual ahí se me dio el tip pero básicamente es muy ahí ya dieron en realidad dieron varios tips complemento comple me equivoqué complemento es el ángulo que es el complemento de otro para que ambos ángulos sumados sumen 180 entonces por ejemplo el complemento de 70 es 20 porque 70 más 20 es 90 ya y el suplemento es ya lo habían dicho suplemento que sumen 180 entonces el suplemento de 70 es 110 ya ayer 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 el profe dio otro tip el segundo tiempo es el complemento porque son 90 minutos a mí me gustó la técnica alfabética c primero entonces 90 y luego viene la s 180 entonces ¿cómo sabemos el complemento de un ángulo como de manera algebraica sin saber cuánto mide el ángulo si buscamos el complemento a 90 le restamos el ángulo al que nos interesa sacarle el complemento y el suplemento a 180 le restamos el ángulo que nos interesa sacarle el suplemento ya entonces acá en la 17 nos preguntan la diferencia o sea la resta entre el suplemento y el complemento de un ángulo o sea el suplemento de un ángulo es 180 menos el ángulo y a eso le restamos el complemento que era 90 menos el ángulo ya ojo ojo aquí hay que poner el paréntesis porque primero nos interesa saber el complemento y el suplemento y una vez que sabemos estos dos valores los restamos ya así que lo más probable es que quizás les haya faltado el paréntesis es un error súper común hay que ponerlo ya porque recordemos que el paréntesis realmente cambia las cosas ya el paréntesis sin ese paréntesis los signos son distintos y por lo tanto cambia la la expresión y los signos son importantes siempre me acuerdo de ese meme que es como mi profe siempre me lo mostraba porque siempre me equivocaba en los signos y yo siempre le reclamaba porque me ponía cero puntos en vez de como restarme no sé un punto porque me equivoqué en un signo y hay un meme que es como una taza porque las tazas tienen como el mango hacia afuera ¿cachai? en cambio como si te equivocas en el signo la taza tendría como el mango hacia adentro entonces como igual es una diferencia importante el signo te voy a buscar ese meme lo voy a buscar en un rato y ahora volviendo al ejercicio nos dicen que la diferencia entre el suplemento y el complemento es 6 veces la medida del ángulo o sea eso es igual a 6 veces alfa y ahora resolvemos la expresión para primero saber la medida del ángulo tenemos un paréntesis y un menos adelante entonces aplicamos la propiedad distributiva el menos cambia el signo de cada término dentro del paréntesis ya quedándonos menos 90 más el ángulo es igual a 6 veces el ángulo ahora reducimos lo más lo que más se pueda de la expresión entonces por ejemplo aquí tenemos un menos ángulo y más ángulo que eso nos da 0 y el 180 menos 90 que es 90 entonces 90 es igual a 6 veces el ángulo como nos interesa saber el ángulo dividimos en 6 en ambos lados de la ecuación quedándonos que 15 es igual al ángulo y listo y uno podría decir ya tenemos la respuesta la marcamos la A y estamos dados para el éxito pero no siempre recuerden leer por favor tenemos que leer que nos preguntan que nos preguntan determinar el suplemento del complemento del ángulo el suplemento del complemento del ángulo entonces primero calculamos cuál es el complemento del ángulo qué ángulo más 15 nos da 90 75 como que me costó me costó ya y este es el complemento del ángulo y ahora necesitamos saber el suplemento de 75 el suplemento es el ángulo que nos falta para que sume 180 y por lo tanto 75 más qué número nos da 180 105 y ese es el suplemento del complemento del ángulo por lo tanto la alternativa correcta es la D así que todos los que dijeron D está bien ya a ver igual algunas A así que ojito con eso ya preguntar o sea no preguntar ver bien qué nos pregunta ya yo creo que la clase va a durar hasta que se me acabe la batería la tablet literalmente me estoy quedando corto de batería la voy a poner a cargar ya eh Sophie ¿qué no entendiste? ¿no entendiste todo? ¿o no entendiste como la parte final? sí la clase M2 va a quedar grabada ya ¿qué fue lo que hice? primero apliqué y expliqué los conceptos algebraicos del complemento y el suplemento ya luego eso lo apliqué en el ejercicio y desarrollé la expresión pasé el texto a números quedándonos una una ecuación despejamos el alfa que es la parte que nos interesaba quedándonos que bueno sumamos restamos aplicamos las propiedades dividimos quedándonos que el alfa es igual a 15 ¿ya? sin embargo nos preguntan ojo porque no nos preguntan cuánto mide el ángulo sino que nos preguntan le voy a poner de otro color determinar voy a poner de rojo determinar el suplemento del complemento del ángulo ¿ya? o sea tenemos que sacar el suplemento del complemento del ángulo entonces primero tenemos que saber el complemento del ángulo para luego que tenemos el complemento sacamos el suplemento de este número entonces tal como dijimos el complemento al final era a 90 restarle el ángulo es decir 90 menos 15 que nos da 75 entonces el complemento del ángulo es 75 pero como nos interesa el suplemento del complemento del ángulo ahora que ya tenemos el complemento sacamos el suplemento que era el suplemento a 180 restarle el ángulo entonces a 180 le restamos 75 quedándonos 105 que eso es el suplemento del complemento del ángulo y aquí lo mejor es como ir por partes como primero determinar el el ángulo luego sacarle el complemento y finalmente el suplemento del complemento estaba difícil el ejercicio porque había como que trabajarlo bien de manera bien algebraica así que estaba difícil no estaba fácil ya vamos con el siguiente voy a buscar uno entre T ya yo creo que el 19 porque había varios de este estilo y tenemos dos minutos nuevamente para resolverlo ya si había que ir como por partes en este ejercicio estaba complicado hasta que hora estaremos interesante pregunta ni idea pero yo creo que estos dos ahorita voy a intentar voy a intentar si no 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 me muero voy estaba viendo mis ramos de la U y ayer tenía que tomar ramos y me quedé dormido me quedé dormido por seis minutos y por esos seis minutos perdí como a mi al profe que quería y mañana debo volver a levantarme temprano a tomar ramos me toca a las ocho de la mañana lo odio lo detesto ya aquí preguntan ayudantes necesito su ayuda ustedes que lo saben todo se puede tener el drive solo con meterse al discord el drive de las grabaciones no tiene que ser la dinámica para conseguirlo eso mismo ojito ahí no dani haría un crack vamos no si voy ya entonces para ver las grabaciones no no solamente se deben meter al discord sino que también deben hacer la dinámica así que ojito ya pasaron los dos minutos así que igual tengo estas respuestas así que vamos a darle ya lo primero que nos dicen tenemos dos ángulos que son para o sea dos ángulos dos lados que son paralelos ya esto vuelvo a decir es súper importante porque a partir de esto podemos aplicar las propiedades la seta del zorro el pescadito la vieja zapa así que esto es importante ya y nos dan una razón de dos ángulos de estos que están aquí ya a mí siempre me gusta trabajar las razones con constantes ya podríamos decir que el alfa es 2k y el beta es igual a 5k ya ¿por qué podríamos decir esto? porque la constante al final por ejemplo de alfa dividido en beta puede ser dos quintos cuatro décimos incluso podría ser algo ya como una fracción pero es importante que se cumpla esta razón entonces sí o sí el alfa tiene que ser múltiplo de 2 y el beta tiene que ser múltiplo de 5 o no necesariamente múltiplo pero se debe cumplir esta razón esta proporción y poniendo como al lado una constante se va a seguir cumpliendo la razón yo siempre lo represento así y nos preguntan el valor de alfa o sea el final de 2k ahora rayen las imágenes por favor no tengan miedo a rayar los dibujitos que les ponen para eso están así que raylos lo más posibles pero no se dejen fiar tanto por la imagen ya guíense por lo que está en el enunciado no como o estas dos líneas me parecen paralelas así que voy a aplicar una zeta del zorro no ese es el típico error ya por favor que las cosas estén en el enunciado y como en el enunciado nos dicen que estas líneas son paralelas podemos aplicar una zeta del zorro diciendo que este ángulo es igual a este ángulo o sea este también mide 40 y como tenemos una línea recta una línea recta y tenemos tres ángulos que son adyacentes podemos decir que la suma de estos ángulos suman 180 y como el alfa y el beta se mantienen en una razón podríamos reemplazar esto que puse aquí arribita del alfa es igual a 2k y beta es igual a 5k en nuestra ecuación para poder despejar el k y a partir de eso saber cuánto mide alfa entonces nos quedaría que 40 más 2k más 5k es igual a 180 y ahora ya tenemos una expresión con una incógnita una ecuación entonces la trabajamos de modo que podamos como conocer el valor de k de nuestra incógnita entonces dejamos todos los números a un lado todas las incógnitas al otro por lo tanto restamos 40 ambos términos de la ecuación quedándonos que 2k más 5k es igual a 140 y tenemos dos términos que tienen una k entonces podemos sumarlos 2k más 5k 7k y como nos interesa conocer k y hay un 7 traslado que nos está molestando dividimos por 7 ambos lados de la ecuación quedándonos que k es igual a 20 pero nos preguntan el valor de alfa ¿cómo sabemos el valor de alfa? bueno reemplazamos como tenemos el valor de k lo que habíamos dicho antes que alfa es igual a 2k entonces como k es igual a 20 2 por 20 40 por lo tanto alfa mide 40 es decir la alternativa b ya super no hay como ningún ejercicio así como entrete ya vamos con el 25 que estaba como difícil así que vamos a darle ya tienen sus 2 minutitos ya mira Sofí por mientras que muestro el ejercicio hoy voy a explicar eso ya lo voy a explicar aquí como en la esquinita las razones ¿qué son las razones? o si las razones son no eso no son razones es una proporción ¿o no? aquí estoy iluminando sí creo que es una proporción ¿ya? o sea si por ejemplo el alfa siempre se va a cumplir y ahora sí ya sé cómo explicar siempre se va a cumplir que el alfa dividido en el beta va a ser igual a 2 quintos ¿ya? hoy estoy moviendo esto entonces siempre se va a cumplir eso siempre 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 entonces el alfa puede tomar distintos valores pero debe cumplir esta proporción ¿cómo sabemos qué valores puede tomar el alfa? bueno al final si multiplicamos amplificamos en realidad esta fracción la vamos amplificando y amplificando vamos a saber distintos valores que puede tomar el alfa y el beta sin embargo como nos dan solo los ángulos y la razón no sabemos cuánto efectivamente va a medir alfa o beta por lo tanto ocupamos k estamos amplificando esta proporción por un número cualquiera k siempre se representa por k entonces nos quedaría que el valor de alfa es 2k y el valor de beta es 5k ¿cómo sabemos que efectivamente se cumple esta proporción? bueno como tenemos términos en común en el numerador y en el denominador se pueden simplificar las k entonces se va a seguir siempre manteniendo la expresión las k son unas constantes tal como dicen en el chat ¿ya? por ejemplo el el alfa y el beta pueden tomar el alfa puede ser 2 y el beta debe ser 5 el alfa puede medir 4 pero el beta sí o sí debe medir 10 para que se mantenga esta razón de 2 partido en 5 el alfa puede medir 6 pero sí o sí el beta tiene que medir 15 ya como que al final alfa y beta pueden tomar distintos valores y sí o sí se tiene que mantener esta proporción el 2 partido en 5 podría usarse otra letra sí se puede ocupar la A la B cualquiera pero la k siempre representa una constante entonces al final estamos multiplicando esta fracción por una constante a mí siempre me costó mucho entender este concepto pero al final como con las k como que se me hace mil veces más sencillo sí aquí habían hartos ejercicios como de razones y no sé si el profe habrá pasado razones o no no sé si ahí los ayudantes me podrían ayudar podría haber pasado ¿no? aló me escuchan bueno supongo si no me equivoco creo que sí si no me equivoco creo que sí no sé si estoy bien pero creo que sí ya sí o sea yo creo que lo debería pasar así que porque es como importante si no igual hice una ayudantía el año pasado como de razones y proporciones ya porque es un tema muy complicado a mí siempre me costó y supongo que ustedes también siempre hay como dudas con eso ya ya pasaron como más de dos minutos así que voy a resolver el ejercicio ya el ejercicio es mucho texto y muy poca información en el dibujo entonces aquí el principal tip es rayar lo más posible el dibujo nos dicen que a o c mide 130 todo esto es 130 130 ya y nos preguntan el ángulo formado por las bisectrices de los ángulos ya aquí primer asterisco primera cosa importante es que es una bisectriz la bisectriz es terrible fome no tiene ninguna gracia la bisectriz solamente es que parte a un ángulo en la mitad ya entonces por ejemplo si tenemos este ángulo el a o b si esta es su bisectriz lo parte a la mitad ya y nos preguntan cuánto mide el ángulo entre las bisectrices ya lo que está en amarillito y sabiendo sabemos que el ángulo a o c y el a o b se diferencian en 50 grados esto quiere decir que si al a o c ahí donde lo escribo ya a o c le restamos el ángulo a o b nos da 50 grados y si a un ángulo le restamos el otro nos damos cuenta que los 50 grados van a corresponder a este ángulo al b o c ya porque al final esa es como la diferencia si tenemos voy a hacer con dibujitos porque con dibujitos siempre es como mejor si tenemos este ángulo celestito y le restamos este o sea le quitamos como esta parte nos queda restando este ángulo entonces eso mide 50 ya y listo tenemos que trabajar ahora la expresión siempre traten de llenar lo más posible toda la información ya por ejemplo podríamos decir que este ángulo de acá mide 80 80 grados ya y su bisectriz corresponde a esta por lo tanto como la bisectriz parte al ángulo en 2 este ángulo mide 40 y el otro mide 40 voy a borrar el 40 ya y tenemos otra bisectriz que corresponde hoy se reto tenemos otra bisectriz esta que corresponde al ángulo A o C ya y como el ángulo A o C mide 130 y eso lo partimos en la mitad significa que a este lado hay 65 grados y al otro lado hay 65 grados ya aquí mucha información como mucha información pero esta es la información relevante que tenemos a un lado 65 y en otro lado 40 esperense ¿dónde está la información relevante? ya sí como esto esto no nos importa como esto mide ay estaba borrando como esto mide 65 y esto mide lo que está como más oscurito mide 40 lo que nos resta son 25 grados ya porque ¿qué número sumado con 40 nos da 65? 25 por lo tanto el ángulo entre las bisectrices vale 25 al final es como verlo como con colorcitos como que me gusta mucho ya lo voy a volver a explicar porque es confuso ya la bisectriz es un ángulo que parte a la mitad el ángulo que está haciendo como la bisectriz ya entonces sabemos que todo esto no sé ya me imagino y ahí volví bueno bueno ya sí hoy chiquillo se me había olvidado avisar que pago siempre se corta cada una hora esta cosa es lo único malo de esta aplicación lo siento ya ahora volvimos así que si se me vuelve a cortar a las dos horas no no se sorprenda mucho ya tenemos un ángulo los colores feos ya que mide 130 grados ya todo eso que está en azulito mide 130 grados porque el enunciado nos lo dice y nos preguntan nos interesa saber este ángulo que está en amarillito y nos dicen que este ángulo oh lo siento es que lo tengo lo tengo que pintar bien no lo puedo pintar mal ya este ángulo con lo que está en azulito se diferencian en 50 grados que es lo que está aquí ya o sea si a 130 le quitamos lo que está en rojo nos queda 50 grados que al final no sé si lo logran ver lo que nos falta es esto que está como en piel que está como más como menos rojito ya lo que está en piel mide 50 grados porque al final esa es como la diferencia entre 130 y lo que está en rojo eso quedó claro o no que esto mide 50 grados y lo que está en rojo mide 80 grados ya estoy esperando como los sí o no como para ver si lo vuelvo a explicar o no ya tengo dos sí tres sí ya no ahí llegó un no ya lo vuelvo a explicar lo vuelvo a explicar sé que lo puedo explicar mal ya como se entiende ya es como difícil de procesar ya tenemos dos ángulos el que está en amarillito voy a parar a otro color el que está en amarillo que es el A o C y el que está en rojo que es el A o B ya y nos dicen que la diferencia entre el A o C y el A o B son 50 grados o sea al final si lo trabajamos como de manera algebraica que es lo que está aquí lo que está como en el rectángulo esto quiere decir que el ángulo A o C es igual a 50 más el ángulo A o B ya despejamos el A o C entonces el A o C es igual a 50 más el A o B si el A o B es el rojo y si a eso le sumamos 50 nos da 130 significa que el ángulo B o C eso que acabo de rayar eso que acabo de rayar mide 50 y el A o B mide 80 80 que es lo que está en rojo ya si el A o C mide 180 130 perdón nos quedaría una ecuación 130 es igual a 50 más el A o B estamos 50 ambos lados de la ecuación quedarnos 80 es igual al ángulo A o B ahora sí al final es como el ángulo B o C mide 50 y el A o B mide 80 ya listo y ahora que tenemos esta información y como nos preguntan este ángulo que está como en rojo entre las bisectrices tenemos que saber cuánto miden los ángulos como desde la línea y la bisectriz de como un lado del ángulo y la bisectriz al final saber que esto mide 50 no nos interesa así que la voy a borrar tenemos dos bisectrices tenemos la primera bisectriz que corresponde al ángulo que está en rojo y tenemos otra bisectriz que corresponde al ángulo que está en azul y ambas bisectrices parten en mitad su respectivo ángulo entonces por ejemplo la bisectriz que es roja que parte al ángulo rojo a la mitad que es 80 significa que a un lado tenemos 40 grados y al otro al otro lado también tenemos 40 grados ya y tenemos otra bisectriz que es la azulita que parte ahora al 130 a la mitad es decir a un lado de la bisectriz hay 65 grados y al otro lado hay otros 65 grados y eso es como lo único que nos interesa saber ¿por qué? ¿por qué? ahora si lo vemos como de manera más visual si este pedacito mide 40 y nos falta el pedacito que está en verde para completar los 65 ¿cuánto mide el lado verde? 40 más el verde es igual a 65 entonces ahí tenemos como una ecuación al final despejamos lo que es el verde quedándonos que lo verde es igual a 25 que eso es al final lo que mide el ángulo entre las bisectrices es decir la alternativa B ya el 65 te enreda el 65 no tiene ni una gracia es tenemos un ángulo que mide 130 y tenemos su bisectriz que es lo azulito lo que lo que está en azulito esto y su bisectriz divide al 130 a la mitad entonces a un lado de la bisectriz hay 65 grados esto y al otro lado hay otros 65 grados de ahí sale el 65 porque tenemos la bisectriz que está dividiendo a 130 ¿se entendió? como que al final es solo concepto de bisectriz recuerden bisectriz ángulo a la mitad como que divide justo hasta la mitad del ángulo la mitad de 130 a 65 si si la bisectriz son las dos líneas con puntitos esas son ya ahí quedó claro alguna duda consulta habla ahora o calle para siempre ya ya super todo claro la mitad de 130 se corta en el B no 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 la bisectriz es lo que está las líneas punteadas mira ya tenemos que lo celestito mide 40 y que lo celestito más lo verde que es lo que nos interesa saber mide 65 porque al final lo que nos preguntaban es el ángulo entre las bisectrices al final es el ángulo entre la línea roja y la línea azul entonces ¿a cuánto le falta 40 para completar los 65 grados 25 como que lo dice así no sé cómo explicarlo como de otra forma como que al final lo azulito o lo celestito más lo verde suman 65 y sabemos que lo celeste mide 40 una ecuación entonces despejamos la ecuación 40 más la incógnita es igual a 65 quedándonos que la incógnita lo verdecito es 25 listo ya super ya vamos con la siguiente vamos con la 34 ya vamos con la 34 hoy aparece les voy a dar dos minutos ya comenzar los dos minutos la 34 se me apagó la luz esta guía tiene pauta si la pauta está está en la descripción de la transmisión ya me faltaron como unos tres ejercicios pero se la subo igual ya pero ahí está la pauta no la hice tan explicativa la podría haber hecho más explicativa la verdad pero no la hice tan explicativa lo siento estaba apurado dije como ya si o si la tengo tener antes de la ayudantía la siguiente clase seguiremos con esta guía lo desconozco la verdad no sabría decirte creo que la siguiente ayudantía voy a ver que hago todavía no lo no lo he planeado pero si tienen alguna idea no me cierra ni una idea la verdad de qué les gustaría que fuera la siguiente ayudantía como repaso seguir viendo esta materia voy a entrar como con la materia del profe porque yo creo que vamos a seguir trabajando como con estas guías que están aquí como el profe me dijo como trata de trabajar siempre con estas guías así que yo creo que voy a seguir con estas guías como de 60 preguntas sí yo creo que yo sí debe ser como práctica como práctica 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 o estoy buscando la guía que les había dejado el profe de tarea ya no es la misma guía que alguien había dicho que esta guía era la misma que el profe le había dado de tarea yo como no creo ya no es distinta ya vamos a por la 34 ya pasaron los 2 minutos ya leemos el enunciado nos dicen que la línea 1 con la línea 2 son paralelas por lo tanto podemos aplicar setita del zorro la vieja zapa pescadito y pescadito nunca nos hemos ocupado pero igual por si acaso y que la línea 4 la voy a poner en rojo esta que está en rojo es la bisectriz de alfa ya o sea divide a alfa a la mitad o sea dos veces gamma no no se llama gamma si bueno dos veces esa letra griega es igual a alfa y sabemos que beta no no es beta es gamma ya y gamma mide 35 por lo tanto alfa va a medir 70 dos veces 35 este mide 70 35 y 35 y ahora aplicamos escalerita porque nos preguntan el suplemento de B y aplicamos escalerita sabemos que este ángulo va a ser igual a este por escalerita quedándonos que aquí mide 70 y como nos interesa saber el valor de beta para una vez que tenemos eso sacar el suplemento y tenemos aquí una línea recta sabemos que como tenemos dos ángulos adyacentes a esta línea recta estos dos ángulos van a sumar 180 en total por lo tanto 70 más beta es igual a 180 despejamos beta quedándonos que beta es igual a 110 y como nos preguntaban el suplemento todavía no terminamos el ejercicio recordemos recordemos que el suplemento tal como nos dijeron los ayudantes aquí del tip el suplemento es el ángulo que sumado con otro ángulo no el suplemento es el el ángulo que nos falta para completar los 180 grados por lo tanto a 180 le restamos beta para que nos quede el suplemento y como beta es 110 a 180 le restamos 110 quedándonos 70 por lo tanto 70 es el suplemento de el beta siendo la alternativa a la correcta vamos vamos con la 32 si no quedó ninguna duda así que hablen ahora o caen para siempre ya ya muy bien el 110 sale de aquí tenemos este que me es 70 y como nos interesa conocer al beta y tenemos una línea recta sabemos que como por la recta por la línea recta y tenemos dos ángulos adyacentes que tocan la línea recta la suma de estos dos ángulos va a ser 180 es decir 70 más beta es igual a 180 despejamos beta que es 110 y como nos preguntaban el suplemento de beta el suplemento de beta era 180 restarle beta y eso es igual a 70 eso era como que pensé que íbamos a ocupar más la bisectriz pero como que la bisectriz no nos dio nada dije como ah ya tiene bisectriz puede ser complicado literalmente la bisectriz como que no nos aportaba nada aquí ustedes como nunca había entendido la geometría no es tan terrible como pensé estos ejercicios me gustan demasiado los encuentro muy como muy entretenidos me gusta como encontrar el ángulo no sé como que me gustan los ejercicios ya vamos con el 32 así que les doy dos minutos que ya comenzaron ya 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 Fer te explico lo del suplemento el suplemento de un ángulo es el ángulo que nos falta para completar los 180 grados ya suplemento que los ángulos sumen 180 complemento que sumen 90 entonces si tenemos al ángulo que mide 110 110 110 como 110 más que número nos da 180 70 como eso no tiene como ninguna gracia más como para saber el suplemento de un número o sea de un número de un ángulo a 180 le restan el ángulo eso es no tiene ni ni una ciencia si la 32 está como la tela pero fíjense que no no era tan difícil ya ya vamos a hacer la 32 nos dan dos ángulos y nos dicen que a o c o sea todo esto mide alfa y b o c mide beta y nos preguntan por el c o m o sea nos preguntan por este ángulo me quedo pésimo pintado ya fue nos preguntan por lo que está como rojito en rojito destacado que significa la m minúscula la m minúscula significa medida ya como que mide tanto no no tiene ninguna como relevancia ya ya muy bien y nos dicen y nos dicen que o m es la bisectriz de este ángulo o sea parte en la mitad al ángulo que está en verde ya como procedemos tenemos muchos datos mucha información ningún número eso es como lo que lo que es más complejo el ejercicio entonces lo que lo primero que tenemos que hacer es ver qué significa o qué valores necesitamos saber para conocer lo que está en como piel ya en color piel el color piel el color piel el color piel es decir el ángulo M O C es igual a este ángulo ahí como lo como lo marco es igual a este ángulo que está en amarillo el M O B más el ángulo B O C ¿ya? ¿quedó claro eso o no? color damasco ese es el color no es color piel ya buena ya ¿quedó claro eso? que el ángulo M O C es igual al ángulo M O B más el B O C ¿quedó claro? ¿sí? ni una duda consulta lo puedo volver a explicar si es necesario ya ya genial ¿quedó claro? entonces necesitamos encontrar cuánto mide el ángulo M O B y cuánto mide el B O C pero ya en el ejercicio nos 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 dan un dato nos dan el ángulo B O B O C que mide alfa entonces podemos reemplazar esto por alfa ¿ya? como tenemos ya solamente como un valor que nos que necesitamos el M O B vemos la manera de como conocerlo como tenemos que buscar la forma nos interesa saber lo que está en amarillo y tenemos una información que es súper valiosa que el M O o el lo que está en verde el la línea M O es la bisectriz del ángulo A O B como todo lo lo verde se relaciona así es beta es beta es beta ups ya me quedo aquí en LED ya sí era beta era beta buena buena ya me quedó horrible esta beta ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿quién quiere hablar? ya filo ya entonces nos queda beta y ahora sí tenemos que conocer el ángulo M O B como sabemos que hay una bisectriz si sabemos cuánto mide el ángulo A O B cuánto mide todo esto y todo lo que está como en verde podemos saber M O B pero ¿cómo conocemos este valor si está como todo en letras en número en letras griegas nos interesa saber el valor de A O B y sabemos que que el ángulo como completo A O C mide alfa y que B O C mide beta por lo tanto lo que nos resta sería alfa menos beta quizás que no se entendió tanto ahora lo voy a explicar como de manera más algebraica el ángulo A O C está compuesto al final de dos ángulos ya del ángulo A O B y del ángulo B O C el ángulo A O C mide alfa y el ángulo B O C que nos lo dan en el ejercicio mide beta por lo tanto si despejamos el ángulo que necesitamos A O B decimos que A O B mide alfa menos beta ¿quedó claro eso? o lo voy a explicar o lo voy a explicar sé que es como un concepto súper como extraño la verdad igual es como difícil verlo o sea al final lo que está en verde esto esto mide alfa menos beta y como sabemos que hay una bisectriz de lo que está en verde o sea A O B dividido a la mitad es igual a M O B y el ángulo A O B alfa menos beta dividido en 2 es igual a M O B esto lo reemplazamos en esta ecuación que tenemos aquí hoy lo voy a dejar ahí el ángulo M O C que era nuestra incógnita es igual a alfa menos beta dividido en 2 más beta y ahora trabajamos la expresión lo más posible como tenemos una una fracción igualamos denominadores quedándonos que alfa menos beta más 2 beta partido en 2 es igual a el ángulo M O C y alfa más beta porque sumamos esto que ya está aquí el menos beta más 2 beta nos quedaría alfa más beta dividido en 2 que sería la alternativa E E O no sí y ahí está o sea al final ya ¿qué hicimos? fuimos expresamos el ángulo que nos interesaba conocer el M O C o C o M lo expresamos en 2 ángulos uno en el M O B y otro en el B O C como que sumamos esos ángulos si sumamos esos ángulos nos va a quedar el M O C pero para conocer el M O B necesitamos saber cuánto mide el A O B y el A O B al final es igual al A O C menos el B O C quedándonos alfa menos beta es decir A O B mide alfa menos beta y como tenemos una bisextriz que divide a la mitad que corresponde a la línea O M significa que esta bisextriz parte a la mitad el ángulo A O B o sea si dividimos a la mitad A O B sería alfa menos beta dividido en 2 por lo tanto M O B mide alfa menos beta y ahora todo se lo reemplazamos en la primera expresión que M O C es igual a M O B más beta y ya trabajamos la expresión sumamos restamos igualamos denominadores quedándonos que M O C es igual a alfa más beta estaba súper complejo el ejercicio como que había que pensarlo mucho pero como que ese fue el paso a paso como explicaba la rápida la gracia aquí es como ir trabajando como pasito a pasito como ir viendo lentamente todo eso ya súper sí complicado hacerlo en 2 minutos pero aquí lo que hay que hacer es las preguntas más fáciles las que menos les cuesten por ejemplo números enteros la típica pregunta como de suma de números enteros o suma de racionales hacerla en un minuto y luego ese minutito que te sobra guardarlo para la siguiente pregunta que es más difícil ya yo creo que este es como el ejercicio que podría poner el DEMRE el 32 porque los otros igual son como sencillos para el DEMRE como que para qué van a gastar una pregunta así y en algo quizás que igual es como súper sencillo te tienes que dar tres propiedades y listo yo creo que esta pregunta puede ser como la preguntable ah ya Diego el 2B salió de esta expresión como tenemos una suma de números hay una en fracción el otro no tenemos que igualar denominadores para que podamos sumar y reducir lo más posible esta expresión ya es para tal como dicen eliminar el denominador en realidad no eliminarlo como poder sumar porque tenemos que tener igual denominador ya vamos con el siguiente ejercicio vamos a hacer el 38 y para eso tendrán dos minutos y ahí comienzan ahora ya 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 listo ya están corriendo los dos minutos chiquillos así que creo que es bueno como prepararse para la prueba igual cronometrando cuánto te demoras en hacer una guía como ir viendo eso yo creo que igual te sirve en especial si te falta tiempo para terminar un ensayo creo que puede ser un buen tip como para empezar a practicar el tiempo si la 38 yo creo que luego de este ejercicio hacemos como un pequeño recreo y yo creo que vamos a seguir como unas dos más quizás como voy a ver qué preguntas podemos hacer después porque igual siento que las siguientes eran como pura aplicar propiedades muy similar a los ejercicios que hemos visto solamente como algunas veces yo apliqué como que la suma de los ángulos de un triángulo suman 180 secante es que toca en un punto como que lo toca en un punto justo en un puntito enano si en realidad la guía igual estaba como bien similar como que era todo el rato lo mismo no sé si les costó la guía como si les han costado los ejercicios que hemos hecho les costó la materia y ahí tal como dice el Nacho la pauta está en la descripción de la transmisión así que ahí está la pauta la guía está literalmente todo ya terminaron los dos minutos vamos a hacer el ejercicio 38 tenemos dos rectas que son paralelas la AB y la CD AC es secante o sea como que toca como que pasa por la línea y ya comenzamos con las bisectrices AE es la bisectriz de CAB y CE es la bisectriz de ACD y nos preguntan alfa entonces no sé lo que a mí se me ocurre para comenzar es calcular primero cuánto mide lo verde el ángulo verde si tenemos una línea recta dos ángulos que son que son adyacentes que son adyacentes uno mide 70 el otro mide no sabemos cuánto pero sabemos que deben sumar 180 hay 180 es igual a alfa más 70 sabemos que el ángulo verde va a medir 110 y como hay una bisectriz que parte a la mitad en este ángulo cada lado de la bisectriz va a medir 55 grados ya y listo ya sabemos algo de información pero necesitamos saber cuánto miguelo rojo igual aquí podemos aplicar escalerita como tenemos paralelas los ángulos que están en amarillito van a ser iguales es decir el ángulo rojo va a medir 70 y a este ángulo lo está dividiendo una bisectriz es decir lo está partiendo la mitad 70 dividido en 2 35 o sea a cada lado de la bisectriz tenemos 35 grados y listo genial ¿cómo sabemos alfa ahora? bueno yo aquí voy a aplicar setita del zorro tenemos como tenemos dos rectas paralelas sabemos que este ángulo va a ser igual a este así que aquí va a haber un ángulo de 55 grados por igualito por setita del zorro y si se fijan se nos forma un triángulo ya se nos forma un triángulo y no sé si lo lo hayan pasado en clases pero lo deberían saber porque se ve como en todo media y todo básica no todo básica pero como literalmente desde muy pequeños espero que lo sepan si no lo saben ahora lo aprenderán los ángulos de un triángulo siempre suman 180 y el triángulo tiene tres ángulos por eso triángulo es decir tenemos el 35 más 55 más alfa es igual a 180 y ahora despejamos la incógnita alfa quedándonos que 180 es igual a 90 más alfa prestamos 90 ambos lados de la ecuación quedándonos que alfa es igual a 90 por lo tanto la alternativa correcta es la A y listo ahí está todo voy a ver cuántos ejercicios he resuelto 1 2 3 4 5 6 7 8 ya yo creo que completamos sus 10 ejercicios y dejaré por finalizada la ayudantía mañana tengo que tomar ramos a las 8 de la mañana y como ya les conté ya me quedé dormido y ya perdí profes buenos así que no quiero perder más clases me quiero perder otra toma de ramos ya vamos a hacer no sé si les parece que resuelva los ejercicios nomás o quieren seguir como quieren seguir como con el tiempo ustedes me dicen ya estoy dispuesto a todo ustedes me dicen hoy si no ya nosotros ustedes hacen los ejercicios ya vamos a dejar vamos a hacer el chanchón a ver un entretenido ya el 49 sigamos a tener dos minutos van a tener dos minutos para resolver el ejercicio que ya comenzaron el 49 ya listo ya este hoy si es que mañana no me puedo quedar dormido lo peor es que sonaron tres alarmas tres alarmas para tomar los ramos y las tres alarmas no me desperté como que las apagaba inconscientemente decía ya es igual que a media hora más lo peor es que casi me casi creo que la toma era como a las ocho y media y era a las ocho y dije como a ver voy a revisar como en volada que queda y ya había comenzado literalmente perdí como una clase que quería pero bueno dale o es que de verdad ese día como que sufrí tanto me quedé dormido como tampoco dije tuviera que hacer tantas cosas literalmente como mis vacaciones esta semana han sido como descansar la semana pasada si fue pesada porque fui como unos trabajos y literalmente dormí como cuatro horas todos los días pero por eso yo creo que estaba cansado pero me quedé dormido hoy día también puse alarma a las siete y media ni me acuerdo anda ni me acuerdo cuando la apagué ya este ejercicio la podían hacer de muchas formas yo les voy a enseñar una forma y es de verdad es mágico se hace de manera muy rápida el ejercicio ya super incluso como que no se me ocurre otra forma de hacerlo ya ya pasaron los dos minutos así que vamos con la resolución si tal ahí como dice Diego sale con el triángulo bueno aquí aclarar que te dicen que tenemos líneas paralelas y tenemos un lado que es perpendicular a otro ya yo aquí lo hice con el triángulo mebré como tres minutos haciendo el ejercicio incluso cuando dije ya hagamos este ejercicio tiene como hartos datos como que después lo vi fue como oye pero si es súper sencillo el ejercicio se hace en un minuto ya tenemos aquí un triángulo tenemos un ángulo que mide 90 grados otro 55 y otro x nos interesa saber cuánto mide el x tal como dije antes los lados siempre dentro de un triángulo miden o suman 180 es decir 180 es igual a 90 más 55 más x y tenemos una incógnita donde despejamos x quedándonos que 180 es igual a 145 más x restamos 145 quedándonos que x es igual a 35 y listo ahí está listo no tenía ni una era como súper intuitivo el ejercicio a ver voy a ver de la otra manera que se hubiera hecho creo que es como si este estaba bonito este estaba bonito a ver de qué manera más lo hubieran hecho ustedes como de qué otra manera se les ocurre ¿alguien lo hizo de otra manera que no sea el triángulo? ¿en qué momento todos los ángulos dan 360 en un círculo o en un cuadrado? ¿ya? ¿y esos 10 grados para qué eran? si yo lo lo miro y como que no se me ocurre para qué sirven los 10 grados porque ya a ver esto mide 10 esto mide por lo tanto 115 115 por setita del sorte mide 55 115 no no 115 125 125 ¿y qué más? tenemos se mide 90 bueno este mide 55 igual ¿qué más? no se me ocurre qué más hacer a ver bueno y ahí podríamos aplicar semejanza pero qué larga semejanza sí porque ahí tal como dicen podría sacar como que este ángulo mide 90 entonces por lo tanto este mide 80 y tenemos un 65 80 tenemos otro triángulo pero nada más pues no ah bueno y aquí por semejanza este también mide no por semejanza en realidad por escalerita este también mide 90 es como la única manera que se me ocurre pero el 10 no lo ocupé para nada el 10 es como inútil sí ahí puse el 55 puesto por el vértice bueno volá esto mide 70 170 tampoco nos sirve de nada no 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 sé qué querían mi educa al poner este ejercicio ya vamos a hacer el último antes que se me corte la transmisión vamos a hacer a ver y hagamos este el no ese se ve muy complejo ya hagamos el 56 que es con proporciones así que tienen 2 minutos lo más probable es que se me corte la transmisión como en unos minutitos más con unos 7 minutos más así que nada que hacer por si acaso aviso el 56 tienen 2 minutos ya super ya ha pasado media hora un minuto cuál es el 56 ya esto igual está como sencillo como que en puras propiedades lo más difícil es las razones así que ahora les voy a explicar mejor las razones ya super ya pasaron los 2 minutos así que vamos a proceder a hacer el ejercicio ya primero nos dan muchas líneas paralelas 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 ya y nos dan una razón que alfa dividido en beta es igual a 2 partido en 3 esto quiere decir que si por ejemplo alfa mide 2 beta va a medir 3 si alfa mide 6 beta va a medir 9 siempre se va a mantener esta razón siempre alfa dividido en beta es igual a 2 tercios ya por lo tanto como podemos saber el valor de alfa y de beta no lo podemos saber pero podemos tener algunas nociones que esta fracción va a ser amplificada por un número por una constante es decir k ya entonces alfa dividido en beta va a medir 2k y 3k ya y ahora trabajamos con el dibujito no tengan miedo a rayarlo por favor como sabemos que hay puras paralelas podemos aplicar empezar a aplicar escalerita por ejemplo a ver no raya bueno este beta no raya no raya este beta todo lo que está en amarillito va a ser por principio de escalerita igual entonces todo esto van a medir beta y llegamos aquí a dos ángulos que son adyacentes a una línea y cuando eran adyacentes a una línea la suma de los ángulos nos dan 180 y como anteriormente dijimos que alfa va a medir 2k y beta 3k la suma de estos números nos va a dar 180 es decir nos queda ya una ecuación tenemos que despejar k 5k 2k más 3k 5k es igual a 180 dividimos en 5 180 quedándonos que k es igual a 36 y ahora que sabemos conocemos el valor de k podemos conocer los verdaderos valores de alfa y de vela es decir alfa va a medir 2 por 36 que es igual a 72 y beta va a medir 3 por 36 que es igual a 108 pero nos preguntan gamma no nos preguntan alfa ni beta entonces tenemos que seguir aplicando principio de escalerita tenemos aquí a este alfa que se va a aparecer por principio de escalerita a lo que acabo de rayar en amarillo ya y por principio de escalerita como las líneas son paralelas podríamos decir que todos estos ángulos que de nuevo están en amarillo se van a aparecer y notamos que alfa es igual a gamma por escalerita ya y como sabéis sabíamos anteriormente que alfa es igual a 72 podemos concluir que como alfa es igual a gamma gamma también va a medir 72 es decir alternativa d que no me deja marcar el lápiz pero ahí está la d y ahí está el ejercicio espero que haya quedado todo claro no sé si hay alguna duda consulta reclamo cualquier cosita y creo que como en 50 segundos se me va a acabar la transmisión así que voy a esperar a que se me corte para hacerla despedida ya porque que lata estar hablando y que la cosa pare ya ya Alejandra por mientras te voy a explicar en speedrun el final del ejercicio ya no sé a qué te refieres como al final del ejercicio así que voy a asumir que entendiste lo de las proporciones ya alfa es igual a 72 ya se me corta o no no se cortó o si se cortó ya pasaron las dos horas porque no se corta ya por mientras voy a seguir explicando ya como llegamos a que alfa era 72 por principio de escalerita como esto mide 72 mide beta por principio de escalerita como sabemos que la línea 5 es paralela a la línea 4 por escalerita podemos decir que este lado también es igual ya a 72 o alfa por escalerita porque sabemos que la línea 1 es paralela a la línea 2 y es paralela a la línea 3 todos estos ángulos por escalerita también van a medir 72 y ahí llegamos a gamma que por lo tanto mide 72 porque por escalerita gamma gamma es igual a alfa super ahí estaría resuelto el ejercicio y bueno ya que no se me cortó esto espero que no se me corte como ahora bueno agradecerles por la asistencia y la ayudantía muchas gracias bueno esto siempre que pueda siempre que no tengo pruebas ahí volví ahora sí ya apenas se cortó putía la wea onda no me despedí porque no sabía porque se iba a cortar y me empiezo a despedir y la wea se corta ya ahora sí ya bueno gracias por venir a la ayudantía siempre trataré de hacer ayudantía mientras no tenga pruebas porque el martes siempre es como el martes el miércoles siempre es mi día de pruebas lo detesto lo odio así que incluso ya tengo mi calendario de pruebas y creo que tengo pruebas solo dos miércoles así que eventualmente si mi cuerpo lo da y no muero y no estoy cómodo con tantas cosas solamente dos miércoles no habría ayudantía hoy que bueno no había visto esto como que felicidad que tengo más miércoles libres siempre tenía pruebas los miércoles entonces era una una lata y ahí el seba me salvaba gracias seba ya bueno así que muchas gracias por los que están aquí y no sé si ayudantes se quieren despedir chau chiquillos cuídense que les vaya un gusto estar aquí son de pocas palabras están diciendo que el profe nunca las deja despedirse no no ya pero bueno también gracias a los oyentes que están aquí como nunca había hecho una ayudantía con gente como en el jitsu y así que muchas gracias por la presencia muchas gracias gracias a ti por invitarnos sí gracias es que creo que nunca mandaba el link como que se me iba así que bueno ahora lo siento es que además antes había un poquitos ayudantes como la marlene llega a puro mandar entonces para qué voy a mandar el link me van a retar ya pero eso así que gracias por asistir a la ayudantía nos vemos mañana ojalá si puedo si me acuerdo en realidad siempre se me va la clase estoy todo como cenando y es como comenzó la clase bueno nos vemos mañana ojalá y éxito en su inicio de clase a los que están en cuarto medio y a los que son egresados éxito en todo y eso chao ya listo